¿Qué es para UGT del País Valenciano la negociación colectiva y cuál es o debería ser la función del sindicato en esta materia? Bueno, para el sindicato la negociación colectiva es algo básico, consustancial, la subrazón de ser. Lo que hacemos básicamente es definir la dignidad del trabajo a través de la negociación colectiva, por cuánto se trabaja, cuánto tiempo se trabaja, en qué contexto se trabaja, y es la tarea propia del sindicato. Y el objetivo de nuestros sindicatos en estos momentos concretos es recuperar el poder adquisitivo, recuperar derechos, y de alguna manera paliar los efectos de la reforma laboral, porque queremos que lo merezcan los trabajadores y también la propia economía. ¿Cuáles son los principales retos que se plantea UGT en materia de negociación colectiva en el corto y medio plazo? Bueno, la verdad es que esto está todavía por definir, nosotros tenemos que discutirlo en nuestras jornadas, pero básicamente el objetivo que pretendemos, como decía antes, es revertir la reforma laboral, recuperar el equilibrio de la negociación colectiva y ser capaces de pesar lo que pensábamos antes de la reforma, frente a los empresarios y los gobiernos, y por tanto, que el apoyo de los trabajadores y la negociación colectiva deseen un peso que hoy lo tiene, que tenga fuerza vinculante a los convenios colectivos, como tenían anterioridad y no han perdido con consecuencias de reformas, y luego, como decía, recuperar derechos, mejorar sustancialmente los salarios, a compasarlos a una infracción que va a ser creciente, porque todo el mundo entiende que ahora, hasta el propio barrio de ahí, es fundamental que los salarios juegan un papel en que es la recuperación de la economía y el consumo. ¿Qué papel juega la negociación colectiva en el mantenimiento de la cohesión social? Bueno, la fuente de redistribución de la riqueza más importante, incluso más que el impuesto de la renta a las personas físicas, y su distribución posterior con los servicios sociales, es la negociación colectiva, que disputan beneficios frente a los accionistas y propietarios de las empresas, frente al trabajo, salario. ¿Cuál debería ser la evolución de la negociación colectiva para favorecer un entorno de respeto a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores? Bueno, lo primero es creérselo, que la sociedad se crea, que efectivamente las trabajadoras sean titulares de derechos y de respeto, y también los trabajadores, pero bueno, si entiendo que la pregunta se refiere básicamente por la fundación de género, que es un tema de carácter social, y la fundación es fundamental, el país debería ser consciente de que las organizaciones sindicales son un elemento fundamental para la democracia, y el equilibrio de los poderes, fomentar precisamente ese papel y reconocerlo, porque si se hace una política justo contra la destrucción de la imagen del sindicato, pues yo creo que no ayudamos a educar, que podemos tener problemas en el futuro, y que todos nos lo deseamos.